Buenos días, estoy cocinando Voy a cortar todos estos brocares y califlores Y voy a hacer como... Ah, ya van a ver, va a ser súper chévere No sé cómo explicarlo, por eso les muestro Y luego nos vemos Aquí ya los tengo todos cortados, se ve bastante Sí, pero es mejor más vegetales que otra cosa, ¿verdad? Y vamos a echarle esto que es kianju Que es una mezcla de cositas Pica un poquito Pero tampoco tanto Y le eché un poquito de agua Para que se mezclen los sabores Y ahí lo estamos poniendo a fuego lento ¡Hola! Estoy estudiando Y miren esto Este clima está tan loco que me salen brillos en la cara Siempre me han salido, pero es así como que... No tanto, pero así como que en verano me sale mucho más Sí, estoy estudiando Ahí la voy a mostrar así La raza de los perros El comportamiento carino y... Felino Y les voy a mostrar la cosa más bella que me dicen subir Díganme si esa bola que se ve ahí no es bella ¡Mate! ¡Hola, mi amor! ¡Precioso! ¿Quién creía que los conejos respondían así? ¿Ah? ¿Quién no creía eso? Ellos son tan inteligentes como cualquiera Y... ¡Oh! Este color lo estoy amando Y es edición especial, por eso quiero mostrárselos Es este de... No tengo manos Como para mostrar todo eso Es este de... Me quiero cuidar mucho porque mañana Cardona me va a dar la plata para la cirugía ¿Se ve? ¿Se ve? ¿De L'Oreal? La colección Pre-Bit Y este es el tono Espero que se ve Espero que se enfoque Bueno, es el 620 Yulain's Está demasiado bueno Miren lo que lindo se ven las uñas Hola, Kuchi Sigo aquí en las mismas Estoy estudiando No he hecho nada el día de hoy Y no creo que haga nada Porque de verdad estoy Demasiado Esto está demasiado fuerte Y creo que es lo más Razonable Es quedarme estudiando No sé qué opinan ustedes Pero cuando uno tiene una meta en la vida Lo demás es accesorio, ¿verdad? Entonces sí Creo que me voy a quedar estudiando Este mes Estoy pagadísima en una novela Viejísima que se llama Sin tetas no hay paraíso Y no fui a la fiesta de mi hermana Porque tengo un dolor de estómago Que no se imaginan Y ustedes saben Ir al baño y todo eso Así que creo que voy a cortar el vlog aquí Porque de verdad me siento mal Y me voy a quedar en casa Así que las quiero muchísimo Espero que mañana sea un mejor día Mua Bueno, entonces nos vemos allá Mua S Mua